Agradecimiento especial para Karina Boti, que nos ha brindado esta presentación artística y a la señora Verónica Muñoz en guitarra y voz, con la coordinación general del Club Cultural Buenas Raíces. Agradecimiento está dirigido también a quienes, año tras año, a los que felizmente se van sumando a esta experiencia enriquecedora. A la literatura que nos ofrece. Quiero hacer público el agradecimiento a Eliana Echegaray, que día tras día atendió las necesidades que requería María Eva Navarro, a Marcela Acuña y a Rocco, que siempre estuvieron dispuestos a ir solucionando los problemas que iban surgiendo día a día. Y apartado especial para el Intendente Municipal, doctor Leonardo Raimundo, que nos apoyó y nos dio la libertad para trabajar, para continuar con Palabras del Alma. Señores, Ivana Patricia Hualpa, Palabras del Alma 2014. Fuerte el aplauso para todos ellos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué es escribir? Escribir es una experiencia muy personal y por eso no puede significar lo mismo para todos. La única manera de responder con honestidad a esta pregunta es tratar de decir lo que escribir significa para uno. Escribir es poner la cara, hablar de frente. Los escritores no son esas personas retraídas y solitarias que nos pintan. Todo el que escribe se juega algo en sus palabras. Escribir es un trabajo como cualquier otro. Escribir no es solo inspiración, sino también transpiración. La buena escritura es el resultado de muchas horas de trabajo. De armar y desarmar, de coser y remendar, de podar y reescribir. No una, sino muchas veces. Escribir es una aventura fascinante. Cuando escribimos, no sabemos qué sorpresas nos esperan, ni a dónde vamos a llegar. Esto explica esa mezcla de fascinación y de terror que sentimos frente a la famosa hoja en blanco. La escritura no se deja encerrar en mapas ni esquemas mentales. Aún no hemos acabado de escribir unas cuantas líneas. Cuando empiezan a aparecer nuevos caminos, senderos inesperados. Imposible resistir a la tentación de extraviarse por algunos de ellos. Muchas veces la ruta que buscamos en vano se encuentra en uno de esos desvahíos. Otras veces, mientras escribimos, se nos revela una idea brillante. Tanto que no parece nuestra. Como si alguna voz nos la hubiera dictado o como si alguien nos estuviera llevando de la mano. Esta tarde nos encontramos reunidos para presentar el libro Palabras del Alma. El cual es una selección de autores inéditos de nuestra ciudad y alrededores. Cabe destacar que el mismo es posible gracias a la iniciativa brindada por el doctor Leonardo Raimundo. Luego de esta pequeña introducción, invitamos a los presentes a disfrutar de la presentación del libro Palabras del Alma 2014. Agradecemos especialmente a Karina Botti que nos ha brindado esta presentación artística con la participación de Verónica Muñoz en Guitarra y Voz y la coordinación general a cargo del Club Cultural Buenas Raíces. A continuación, convocamos a la señora Nelly García de Moriconi, quien hablará en nombre de todos los escritores.